Música 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 Coño y las nubes de armatres con las nubes de armados se ven mas de pingabongo Música Te fijaste Música 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 Mas el mabe este muñeco es unagan Música Música Pues nada que has caminado que sorte Música 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 Depending a ess ¿LSE VIVIMOS A IDANAK Di場 por campo o vamos a matar gente? Calma, calma, que lo bueno empieza en los 400 metros. Yo creo que antes, yo creo que antes, pendiente aquí, mosca con esta zona. Mira, tengo explosivos y que por si hace falta también un quitar las paredes del cine. Ah, ¿se puede pintar? Dale. Dale, voy. Agachado. Dale, hiera. Como que se le hubiera acostado. Oh, ¿qué pasó? ¿Quién dispara? Epa, 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 epa. Cuéntete, cuéntete. No se ve, marico, no se ve, nos están andando ya. Echa para atrás. Ya me dieron ya. Corre, corre, corre. Para atrás, mamá, huevo, ¿para qué vas adelante? Ya lo vi, ya lo vi. Devuélvete, marico. No, marico, déjalo. Delata la posición. Si ya lo viste. Eso es lo primero que tiene que decir, marico, la posición. Si ya lo viste. Está al noroeste, marico. 300 grados. Están entre los matorrados. Suroeste. Mira, ve por el suelo, ¿viste? No te asome, no te asome, no te asome. No te asome. Mierda, huevón. Mierda, huevón. ¿Viste para acá, Electro? Ah, huevón, nada, se me botó el café de chamba. Te emocionaste. No, me pegó corriente. Esta marca de aquí que está haciendo tierra. Para acá, marico. Vente acá. ¿Qué hiciste? Ahorita lo recogemos. Cúbrete tras el muro y acuéstese. Cúbrete tras el muro y acuéstese. Cúbrete tras el muro de este lado, marico. De este lado. No, de este lado porque te va a pegar la onda de choque ahí. Y murió Rambo, huevón. Te asco. Te moriste, serfo. Estaba yéndote ustedes y me dieron. Vente, vente, vente. Después de viejo padre. ¿Dónde? ¿Aquí no hay para respanear ahí? Mira, vamos a aprovechar un momentico para limpiar este huevón aquí, loco, rapidito. ¿Dónde fuiste tú? ¡Epa! ¡Atrás, atrás, atrás! Sigo grabando. ¿Y dónde? Aquí, mira. Míralo, míralo, míralo. Ahí le veo el brazo, ahí le veo el brazo. Mira, tengo la slide. Ahorita para agarrar más cargador. Sí, con el pate. ¿Quién va a hacer un pete? Túlope. Papas. Ya, limpio. Marico, es que se viste de mierda, huevón. No, no. Ah, no. Este es marico. Decidan el camino ahí. Ya, huevo. Ahorita quedar disparado para jugos. Yo vigilo aquí. Si Yo voy a decirlo aquí Oh no, huevon Dale, hermano Marico, dale Es esa mierda Si, para pecho a tierra vieja Ay, hola No Marico, me da que chera Vos que viene de universidad Me han dicho que Ve a cruzar Cruzando ¿Te parece que? Buquero Mamawodon el agua Mamawodon Mamawodon, ¿qué suces así? Lo mataste Tengo cara de buquero, marico La rochera, hombre Verga No, no, no Muévelo ¿Dónde está Electro? Cruce, cruce ¿Dónde te fuiste? Aquí estoy Acabo de cruzar Muévelo, muévelo Voy a la mierda aquí, voy a la puerta aquí Dale, entra, entra No, no, no No, no, no Está limpia esta mierda Pendiente ahí Yo soy el domador de caballos Juego 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 Busca ahí Busca ahí Ahí no entra al lado izquierdo, cubre ahí a la izquierda y otro Aquí está Entra acá, marico Pégate más Pégate más Porque cubre a la derecha Pégate más, 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 más Y quédate mirando directamente a la derecha Eso, vale Sigue, sigue viendo derecho hacia las casas aquí, marico Yo tengo tu derecha, mamawodon, sigue viendo para allá Muro bajo, muro hacia y ya Muro bajo, muro hacia y ya Cúbrete No nada Voy adelante Fíjate que la zona de esa mierda es dura Pega muchas puertas abieras Mataron el electro eh No, no, lo mate, lo mate, pero mirio Pegaron tu coñado Mirio, mirio Me parece que me puedo curar Ah, vea que este no me hace Ok, con Mamá huevo ya cortado Vamos que con la parte de tu izquierda A tu izquierda mamá huevo Bueno huevo, tenias que abrir el ojo Pensé que lo habias visto Merga loco, esto no me gusta nada Cruzar por ahi, oyo Mirio, ya esta la entrada de la estacion Marico, deja la entero eh La torre esa Amarilla que va alla Es la entrada de la estacion Cruzar por ahi es muy bandera Pendiente con la... Pendiente, mira ya hay uno Es que hay un man con el carnaza de granada No marico, de bolas le tengo que meter con este Ah, huevo na No me sigas de huevo, no esta pendiente mamá huevo Nos matamos los dos Esta recho esto, oye Pasar por ahi es un suicidio loco Porque este mamá huevo ni... Este mamá huevo te lo agarraron sentado cagando al bicho No es muy buena Dale mamá huevo Ay marico, quedo sentado Míralo como esta viendo la pared Yo lo vi, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi No chavo, pasar por ahi es muy arrecho chavo Vamos a tener que irnos por aqui Si tienes carga Si tienes carga, huele un hueco en esa mierda Lo que es a la derecha y ya huevo En el muro a la derecha en tal caso Pero es que... No bueno, si quieres cruzar por ahi vamos Como quieras Porque es que me parece que va asi igual de intrincado por alla Y entonces mas bien es mas camino Bueno dale como quieras, ahi esta la estacion de policia Mira, dejame que yo salga y me tire en el piso Aquí pegado a la pared A la izquierda tuya Pero pegado a la pared Dale como quieras, marico los voy a mutear huevo Yo soy el domador de caballos Me gusta domar los caballos Tocarlos, acariciarlos Aquí sera marico y no joda Ah bueno vamonos asi vea, mejor asi Coño la mano no joda marico Dale ser por la otra esquina Dale ser por la otra esquina Viendo hacia la izquierda Viendo hacia la izquierda Paro Tiene ya el fondo El fondo de la calle marico Esta cagado marico Ya lo vi, ya lo vi Dale dale ser por Joder Mucho macho con esa maldita calle Y anda cagado tras de uno Jajajaja ¿Que va mamagogo? Ve lento Esta a las 12 Atras del lado No marico ya salgo del día de auto No es su madre ¿Que paso? Coño mamagogo Pero esperate mamagogo Es tu solo Que raro marico Rambo Espere bro Esta vivo, esta vivo Si tienen granada tírenla ¿Donde? ¿Donde? Coño en la trinchera En la vaina esa Que esta en todo el medio De la calle allá Al final En la barricada De saco Voy, voy, voy En esa granada voy ¿Cuantos metros de esa mierda? Coño no se Como 30 metros No, ven 67 Quítate ahí Teniente Vale, que si se levanta Lo reviento Lo pasaste por encima No hay Muy cerca ya Mire sale uno Salió otro Hay un civil Ay como que Rambo Rambo va a morir Ya, ya lo vi Ya Muévelo, muévelo, muévelo Electro, vente Por aquí a tratamiento han metido Vente Electro, vente Voy, voy, voy ¿Dónde están metidos? Ya, ya lo maté Marico, estaban Estaban por atrás Mosca, el de la bolsa arena Está ahí Hay un... Hay un civil aquí Mosca, mosca Lleva, lleva Tira una granada Coño Dentro esa mierda, pero Tienes granada, marico Acércate hasta allí Tirotealo, tirotealo, tirotealo No Acércate hasta allí Tirotealo, tirotealo Tirotealo, tirotealo Llegate, llegate Que está ahí... Está ahí agazapao Está viendo hacia acá Marico, la derechina ha entrado, vamos Marico, la derechina ha entrado, vamos Marico, ¿A dónde vas, huevo? Listo Listo Hay otro, hay otro Ya le di, ya le di Muévelo Terminator Sigue, mamá huevo Sigue yendo acá los duty Sigue yendo acá los duty, mamá huevo Jajaja Sería self, porque tiene el calibre mas grande No entres cagado A huevo entre una vez y va entrar Tampoco así Espera pero ve el frente, marico Es que los duty, huevo Va a darle chifo ni ho Para que sigas a huevo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, yo te he dicho quién es. Este no es el de Siria. ¿Caíste? Ya, ya lo maté. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos del mismo lado? No, es que hay unos enconchados. Había unos enconchados ahí también. ¡Mosca! ¿Quién se me cruza la línea de fuego? Yo voy a volar ese culito para que sea serio. Pura celda, vieja. Dale, letra, tú primero. Cuánto, devueltas, devueltas. Dale. Mierda, hay cuatro. Dame, dame, yo los barro, yo los barro. Sube lo que es, mamá, huevo. Yo los barro, yo los barro. Ya, ya, no suba, no suba. Tírale, ¿tienes Flaján? Una granada. Ya, marico, dame acá. Ahí tu rojeta, mierda. Oh, mierda, me caga. Yo lo voy a hacer, mamá. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer barrio con lo más chingón, marico. No, marico, ¿tienes que entrar una sola vez y ya, huevo? Lo que dices, marico, es tercera persona, primera, se caga, entra. Y todavía queda, huevo. Y todavía queda, huevo. Espérate, 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 espérate acá. Ponte uno de la izquierda y otro de la derecha. Al mismo tiempo, uno por la derecha y otro por la izquierda. Dale. Mira, mamá. Verga, marico, no puede contar con este marico para cubrirle uno, huevo. Si no sales tú me matan, marico. Estaba herido, huevo. Y lo maté con la... Con la última bala, huevo. Si, fíjale. Huevo, no. Y esperanme que este marico me cubre y me den un cepillo. Jajajaja Corran. Dale, dale. Pata de helicóptero. Si, fíjale. Pendiente. A las 12, creo. Ya se caga, entre 60, vamos a ver. Tengo aquí sur. Uno ve al oeste y otro al norte. Coño, vamos a ver si aterriza el puto helicóptero. Está volando burda. Tengo el este. Sí. Sí, por el otro lado, mamá huevo. La de Suba es Salesforce. Ya. Véganme. Véganme, eres un negro, huevo. Gan's. ¿De hecho la de por? El Investidor Basal de España. Tengo patrocero. Tengo patrocero. Tengo. P indentеляxero.